Hola otra vez, bienvenidos al canal os traigo mi John Beauty la segunda edición y bueno, os paso a enseñar los precios os los diré más o menos porque la tarjeta no la encuentro y bueno, venía en una caja de cartón, así los de fuera de la rosa y los acabas así bueno, esta suscripción es bimesual y como ha salido en octubre, que hay gente que dice que tendría que salir en enero no, esta caja es de octubre entonces, con lo cual si ha salido en octubre, pues tiene que salir en diciembre bueno, y deciros que me faltó un producto y que ellos enseguida me lo mandaron, y bueno pues vamos a empezar en primer lugar os enseño el peine este de púas así anchitas han sido diseñado para donar el pelo más rebelde, dejándolos hoy sedoso, además tiene cinco maravillosos colores bueno, pues a mí me ha quitado el dorado y bueno este cuesta 1,99 este gel que es para pieles con tendencia en neca y tendencia en neca lo diré e imperfecciones jabonoso mañana y noche sobre la piel húmeda rostro y zonas extensas masajeando delicadamente aclarado abundantemente y secar sin frotar vale dice que también puede utilizarse en la ducha es este de aquí esta marca no la conocía yo Papulex se supone que es Papulex trae 150 mililitros y cuesta unos 18 euros así deciros que es cada dos meses pero se pagan 10,95 que no os lo he dicho y bueno la gente se ha quejado de que la caja perdón es solo de cartón y no viene como la otra de cartón duro y bueno yo tengo que decir bueno esto es otro producto de talla original tengo que decir que me parece mejor si van a mandar más cosas y de mejor calidad pues la caja que más da sin cajas que hacemos luego con las cajas pues cajoneras o las mandas o sea las mandas o las reciclas o bueno seguimos tercer producto que también no es original que es esta mascarilla de Nivea que a mi me ha tocado la purificante menos mal porque yo tengo la piel la verdad es que mixta y y bueno dice que reduce los brillos para una piel purificada y bueno viene en dos que se corta así y tres setenta setenta y setenta y setenta y cinco digo yo siete coma cinco mililitros viene en dos y bueno esto ronda un ochenta o algo así bueno pues también lo probaré claro luego viene una tarjeta para elf para los productos elf para conseguir los gastos de envío gratis en tu primer pedido hasta el treinta de noviembre para pedidos superiores a quince euros bueno a ver seguimos luego esta paleta de elf estos colores bueno a mi me ha tocado la paleta que se supone que tiene a ver como se llama eh spunted y sporty bueno tiene diez sombras dos eh lip colors y un blue un brass o como queráis llamarlo bueno la voy a sacar viene en un plástico bueno no lo voy a sacar de aquí porque si no bueno es esta de colorete rosa los dos lip colors y bueno veis que está como si le hubiera caído yo que sé cualquier cosa un líquido o algo bueno pues esto es porque se supone yo no lo sé porque no lo he probado pero vamos que mezcla se mezclen los dos colores que vienen ahí por ejemplo el naranja con el a ver el naranja con yo no veo nada yo que sé el rosa con el azul se supone que se mezcla que vienen dos colores y sale molado pues si más o menos lo que pasa que hay que hacer una fuerza porque es que es tan pequeñito que a mi no me cabe ni el dedo bueno y esta se supone que costaba un 4 o 4.50 o algo así hay varios a mi me ha tocado esta y bueno los colores si de verdad se mezclan pues bueno y viene así en plástico que en realidad pues si quieres tenerla bien pues te tienes que comprar una una paleta vacía que viene para meterlo pero vamos yo no no porque además no sé si si quiero la voy a usar la probaré pero vamos que a mi la marca ELF no no me gusta mucho por no decir nada pero bueno luego por último este es el producto que me faltó no se ve me parece ya es de Jambal es una vaga de labios a mi me ha tocado el ultra arma secreta que ya como os he dicho pues no me venía en el packaging así y bueno es este color y queda tal que así decir que a mi me ha gustado mucho este labial no lo he probado pero el color me ha gustado mucho y este costaba unos 15 o 16 euros me parece entonces bueno decir que esta caja pues ya ni más nada más que hay papelitos bueno decir que esta caja me ha encantado esto bueno menos esto un poco porque eso yo no sé si se va a poder mezclar o no pero bueno es que en realidad hemos pagado 10,95 y la caja está valorada sobre unos 40 euros porque esto está ya original esto también y solo esto y esto ya pues fíjate y bueno pues decir que si me ha gustado que que yo creo que hasta si seguiré suscrita porque cada dos meses pues bueno 10,95 pues está bien porque además todo está ya original en realidad las mascarillas el peine bueno el peine la gente dice pues vaya mierda bueno pues a mi me viene bien porque de estos no tengo ninguno así en esta con esta prueba yo no tengo 20.000 peines tengo un cepillo y un peine no sé si tengo ni peine y bueno pues mi opinión es esta esta si me gusta porque poniendo 25 vamos que más se puede pedir que vienen con cartón así pues mejor así vienen más productos o lo que sea bueno pues entonces si queréis dejadme vuestra opinión aquí o decirme si os ha gustado esta caja que color os ha tocado en las cositas la paleta o lo que sea bueno yo la paleta si que la cambiaría si alguien quiere cambiarla pero vamos que tampoco no lo retiro no voy a cambiar nada y bueno pues ya está esta es la caja y bueno pues hasta diciembre a ver a ver como viene la de diciembre y bueno pues os mando un beso muy 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 fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau